Hoy en TV Notas TV Manuel Andeta ya camina tras dos cirugías de columna Afortunadamente el actor dejó atrás la angustia y la depresión Y está seguro que solo es cuestión de tiempo para recuperar la movilidad de sus piernas Yuri abrió su corazón en una entrevista exclusiva para TV Notas Y nos reveló que le gustaría adoptar a otra niña a sus 48 años de edad A Tadeo, el hijo de Carlos Bonavides, por fin le cortaron el cabello Después de que tuviera un largo de 48 centímetros Y es que a sus 3 años el pequeño jamás había ido al peluquero Laura Flores delató a Ramón Díez, padre de sus hijos Al confesar que ella es quien ve por ellos María y Patricio en todos los aspectos Ya que él brilla por su ausencia Al parecer Robert Pattinson y Kristen Stewart están iniciando los preparativos Para unirse en matrimonio a finales de este año Pues afirman que él ya le entregó el anillo de compromiso a la actriz Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en Youtube Diagonal Revista TV Notas Esto es TV Notas TV